Pienso que es necesario que como mujeres tengamos las ganas de seguir luchando, de formarnos, de producir más en el campo, de no quedarnos ahí encerradas en la casa en nuestros momentos libres, sino de seguir luchando para ser mejores. La visita de los senadores nos hace fortalecernos más, ¿verdad? Porque necesitamos de gente que nos apoye en el campo, a la gente que trabajamos.